Como quisiera decirte lo que estoy sintiendo Como quisiera decirte lo que en verdad soy Tus palabras siempre amor serían yo te amo Pero en muchos señores no sé por ti quien soy Si me entiendes no contestes solamente dale paso al corazón Quiero amarte y quiero entregarte lo que he sido y lo que seré por vos No me digas que no ya que solo somos tú y yo Todo se convierte en silencio Venga entrégate a mi sin temor No me digas que no ya no piense que esto es un error Si para mi de mi para ti hay amor Marquemos este momento en el que dice esto No me digas que no Pero yo soy hermanita La que tengo yo Aunque yo no tenga nada Yo no doy de esto Pero lo que tú no sabes que ya me gustó Siempre está de negativo ¡Mujeres! Te dicen que no ¡Oye! ¡Para gozar! ¡Bincando! 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 Lo que hablo es por ahí ¡Bincando! 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 ¿Tú crees que es lo mismo eh? Orgulloso de ser Santiago Y representar el país y el mundo ¡Una bulla! Oye, este grupo tiene un bajo a cuarto, coño ¡Vamos, Paco! Dale ahí, vamos, los centros dale ahí Vamos, piquete para las mujeres Piquete para las mujeres ¡Cintura, cintura, 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 cintura Eso es lo que nos identifica a nosotros, piquete también ¡Este es jugar el ajo! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Ey! Vamos a hacer el dorito ahí de nuevo que dice Si soy tú, si me disculpes mi comportamiento De prestarme a palabritas lindas cuando estoy ¡Qué bonito suelo es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Frente a la ilusión que a tu nombre te ha dado! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Que poco a poco crece más y me se amó! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Si me entiendes ¡Ay, tú no fuiste! ¡Ella no te me socorro! ¡Por fin me da el paso al corazón! ¡Ella quiere los cuartos para hacerse su limpo! ¡Deja eso! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡No me digas que no! ¡Que aquí solo estamos tú y yo! Todo se convierte en silencio Ven que entrégate a mí sin temor ¡No me digas que no! ¡Ya no piense que esto es un error! ¡Déjame para mí de mi pared de amor! Marquemos ese momento y mortalizamos el amor Ey, no me digas que no Dame un besito ahí en la chiempa Dile, Jason Esta, esta tipa no es fácil, te le hago mucho coro ¿Cuál es el moreno, el triguero y el flameto? No me digas que no Ya que solo somos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven, entregase a mi sin temor ¿Qué está haciendo por a Paco ella? No me digas que no Ya me dice que este es un error Si yo estoy para ti, me voy para ti amor Marquemos ese momento y mortalizamos el amor Ey, no me digas que no Mi gente, gracias de corazón Ay, no me digas que no Apoyen el talento de Santiago Un aplauso para Jason Guzmán, mi gente Y su agrupación ¡Orgullo de Santiago! ¡Que bautizando lo que estamos hoy! ¡Orgullo de Santiago arriba! ¡Esto suena por el libro! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Carlo Freitas! ¡Cuidado! ¡Quito el borra! ¡Lo hacemos en todo género! ¡Dale, piquete! ¡Ay, dale, piquete! ¡Ay, dale, piquete! Me faltan las locas de bora Me faltan las locas de bora El más sexy está ahí Dale Jason Dale Jason Esa pendeja Mira, le juntan la grasita que le dije Mi gente, muchísimas gracias Un placer Bendiciones para todos Gracias por el apoyo Ustedes son muy duros Muchísimas gracias Santiago Vamos ¡Gracias! Gracias, qué lindo